como estamos bien 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 en este canal el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Dover Nueva Jersey Dover Scoop así es está celebrando un año un año aniversario así es de estar abierto aquí en esta hermosa ciudad de Dover Nueva Jersey vamos a ver qué es lo que acontece en este lugar así es que este vídeo empezamos en 3 2 1 ahora hoy vamos a presentar esta proclamación para Dover Scoops & Brews todos sabemos cómo difícil es estar en el negocio hoy como un negocio como un negocio y para hacer un año un año un año que habla de tu integración y tu dedicación a tu negocio y todos sabemos que el primer año es el más difícil en el negocio y si sucedió en el primer año te van a crecer de aquí así que en behalf de la ciudad de Dover y mis colegas que están conmigo hoy Councilwoman Wittner, Councilman Giovanni Ostacio, Councilman Arturo Santana y Councilman Sergio Rodríguez, queremos presentar esta proclamación mientras que en este 14 de julio la ciudad de Dover recognizes y celebras el primer año de Dover Scoops & Brews, a beloved local business that has brought joy and deliciousness to our community and whereas Dover Scoops & Brews, a family owned and operated dessert and ice cream shop has become a hub for friends and family to gather in the town of Dover and whereas her commitment to making life sweet and bringing smiles to all of those who walk through their doors has made a significant impact in creating a welcoming atmosphere for residents making every visit a memorable experience for the customers now therefore I, James P. Dodd, Mayor of the town of Dover, hereby present this proclamation to Dover Scoops & Brews to celebrate this sweet milestone for their impact on our community Congratulations Thank you so much And now we'll have the honor of cutting the ribbon on the one year anniversary I want you to grab part of these scissors Five, four, three, two, one Thank you so much Thank you so much So I just wanted to say thank you first and foremost Mayor Dodd for coming here Everybody from the town council I wanted to thank you first and foremost also my family I have my mom right now with me I wanted to thank God for putting me here in the place that I am right now For all the friends that we've met along the way, along this one year Everybody that has been a part of our journey is important to us We would not be here without any of you I am beyond words I cannot express how grateful I am for this one year And I also wanted to say thank you for Jose For bringing this whole event together Also on behalf of the town of Dover So thank you so much And thank you for letting us sweeten your life Thank you for letting us be a part of your community Thank you Dover Thank you so much Thank you so much Thank you so much solamente quería darle las gracias a todos que nos vinieron a acompañar hoy día nuestra celebración de aniversario de un año estamos muy agradecidos muy bendecidos por toda la comunidad y de las comunidades alrededor de dover gracias por acompañarnos en esta aventura que empezó el año pasado en julio de 2023 sin ustedes no esto no hubiese sido posible así que le mandamos mucho cariño muchos saludos muchas gracias